Una noche en un baile donde fui a tocarme encontré una princesa Que la invito a bailar y me dice que si que esta buena la fiesta No se donde la llegué ni donde la encontré pero estaba tan bella Yo sin saber bailar pero si me animé dijo que ella me enseña Princesa vente pa'ca ya quiero verte bailar Princesa vente pa'ca tu si que sabes gozar Princesa vente pa'ca aunque yo no se bailar Princesa vente pa'ca ahora me vas a enseñar Que desgracia Y que se oiga bonito mi energía norteña La tomé de la mano y conmigo se fue moviendo a los piecitos Ya se estaba quemando por salir también a bailar de briquito Nos fuimos al revés pero en uno corte ya le agarra el pasito La neta bajaje dice que la pise pero lo hice quedito Princesa vente pa'ca ya quiero verte bailar Princesa vente pa'ca tu si que sabes gozar Princesa vente pa'ca aunque yo no se bailar Princesa vente pa'ca ahora me vas a enseñar Princesa vente pa'ca ya quiero verte bailar Princesa vente pa'ca tu si que sabes gozar Princesa vente pa'ca aunque yo no se bailar Princesa vente pa'ca ahora me vas a enseñar Princesa vente pa'ca ya quiero verte bailar Princesa vente pa'ca tu si que sabes gozar Princesa vente pa'ca aunque yo no se bailar Princesa vente pa'ca ahora me vas a enseñar ¡Chula!